Un compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila. Estamos en Decisiones Vitales. Como todos los martes a la una de la tarde, donde nosotros te informamos y tú decides. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Y pues el día de hoy queremos compartirles que tenemos un tema que no habíamos hablado. Pero al momento de revisar, de estudiar, de investigar, es un tema tan interesante, es un tema apasionante. Es un tema que tiene que ver con el ser humano y tiene que ver con los derechos del ser humano. Inclusive hicimos una encuesta que más adelante nuestro productor la compartirá. De pues cuánta gente se ha sentido y se ha vivido discriminada por diversas circunstancias. Edad, sexo, política, religión, orientación sexual, etnia, etcétera, etcétera. Pero es algo mucho, muy preocupante porque el ser humano debe ser tratado como eso, como un ser humano independientemente de las condiciones, circunstancias o cosas que tengan las personas. Por eso, nuestro tema el día de hoy, integración e inclusividad social en la actualidad. Y van a ver qué invitadasa tenemos desde Canadá. Así que enseguida la presentaremos y está con nosotros, como siempre, Mariale Buenfil. Hola, Mariale. Hola, Alejandro. Pues mucho gusto, muy contenta de estar aquí. Como dices, no creo que, bueno, se hizo una encuesta que van a mostrar y pues es bastante importante porque el 100% dijo que sí se han sentido discriminados. ¿A ti te han discriminado en algún momento por algo? Híjole, así como tal dices discriminado y no, no lo ubico. ¿Me molestaban en la escuela? Sí. Bullying. ¿Me da cuenta como discriminado? Como bullying. Pero así que diga discriminar de, oye, no, no, no pasas o no. No, la verdad no, nunca lo he sentido. Yo tampoco lo he vivido, pero sí me tocó una época ya de adolescente en donde iba uno a las discoteques, en aquel entonces, hoy en día antros, y pues el cadenero no te dejaba entrar si no llevabas buena ropa o si no te veía buena pinta o si las compañías no eran, este, pues fifís o nice o cosas así. Es lo que me acuerdo que. Tienes razón. Antes era muy común, creo que ahora ya no tanto, pero antes sí era muy común, a mí también me tocó. Tenías que saber bien o conocerlo, sí. Exactamente. Antes el cadenero era el dueño del local, pero este, ya se meten en problemas con derechos humanos, que es precisamente el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Y pues creo que es un tema que va a dar para mucho, porque se puede discriminar en varias áreas, por sexo, por edad, por religión, por política, por orientación sexual, por etnia, mil cosas. Entonces, creo que puede dar para mucho este tema, y para la gente que nos desea seguir en plataformas y redes sociales, ¿a cuál es, Mariale? Sí, claro, nos encontramos en Twitter como arroba de GES Media, al igual que en Instagram, en Facebook como de GES Educativa, y en YouTube como de GES Radio. Acuérdense que todos los martes a la una de la tarde pueden ver nuestro programa para que le den clic a la campanita, se suscriban y les lleguen las notificaciones. También estamos en YouTube como Alejandro Águila, y en todas las redes sociales como Suicidología. Ahí nos encuentran. Y va a haber nuevas sorpresas, vamos a hacer un club, vamos a tener temas extremos, cosas que pueden renovar mucho, decisiones vitales, y que deseamos que sea de mucho interés para la gente, que estén pendientes, lo vamos a compartir. Más adelante, y pues ya le damos la bienvenida a Eliana Jaramillo. Bienvenida, Eliana, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Alejandro, muchas gracias por esta linda invitación, y muy feliz de poder compartir con ustedes este espacio. Tenemos muchas preguntas, yo quiero que la gente que nos sigue, nos acompañe a cada martes, sepa que Eliana Jaramillo es psicóloga, con maestría en derechos humanos, por eso es indicada para este tema. Es una suicidóloga, orgullosamente del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y también tiene la programación, es coach en programación neurolingüística, tan interesante todo eso. Yo lo uso mucho con mis pacientes suicidas, el lenguaje es algo que nos comunica, no solo a nivel emocional, a nivel físico, sino también a nivel neurológico. Y tiene un diplomado en pastoral de la movilidad humana, que interesante esto, de veras, que yo creo que esta parte integral de la fe y la situación de una orientación religiosa, puede ser algo que ayude y que dé un sustento a las personas. Lo vamos a comentar más adelante, y bueno, pues sin mayor preámbulo, Eliana, cuéntanos cómo definimos la palabra discriminación. Bueno, la palabra discriminación como tal la podemos definir como todos esos componentes que en algún momento afectan la integridad de una persona, ¿sí? Como lo ustedes mencionaban ahorita hace un ratico, puede ser a nivel laboral, puede ser a nivel personal, puede ser a nivel de sus contextos, de lo que la persona se ve como identificada. Y no podemos sacar de toda esta parte la parte de la inmigración, que es la parte fuerte en la que más trabajo yo, que es la discriminación cuando ya se vuelve sistemática, cuando ya el componente en el que nosotros nos movemos genera esta discriminación y ya se vuelve tan pegada al cotidiano, que ya la gente ni siquiera lo lee como una discriminación, sino que ya como que hace parte del sistema sin saber las lesiones emocionales que se está causando muchas veces en las personas. Lo vemos, por ejemplo, a nivel de la inmigración, con el tema obviamente del idioma, el acento, el color de la piel. Ya no se sesga tanto como a la parte social, que también en algún momento, como ustedes lo mencionaban ahorita, de una forma jocosa, que porque entonces no me he visto bien, no puedo tener una discoteca, o porque de pronto, sino que ya son cosas que ya empiezan a trascender mucho más allá de simplemente un vestir, sino que ya limita hasta mi acceso a un trabajo, a una oportunidad de pronto de mejorar mi calidad profesional, porque entonces ya empiezan a entrar estos elementos que sesgan todas mis oportunidades, y ahí es donde empieza, donde queda mi integridad y mi poder por salir adelante como ser humano. Y la salud, eso de que discrimine porque estás morenito, no te atendemos, o porque eres pobre, no tienes derecho a, o porque eres migrante, todo ese tipo de situaciones, yo insisto, con la cuestión de la salud, creo, desde mi punto de vista, es más delicado. Sí, claro, es más delicado. Obviamente acá, por ejemplo, en Canadá, es un lugar donde guardan y protegen mucho el tema de la migración, y está muy bien estructurado realmente por todo el amparo de los migrantes profesionales y los inmigrantes en algún momento que solicitan el asilo o el refugio. Entonces, obviamente, este componente le da una estructura un poco más organizada a las personas que en algún momento solicitan el llegar a estos países. Pero hay lugares, por ejemplo, que no tienen muy organizado esto. En América Latina, por ejemplo, el tema de la migración no está tan bien estructurada. Entonces, obviamente, allí sí se ve mucho más el tema, por ejemplo, del acceso a la salud. Acá, por ejemplo, dentro del programa siempre está cobijado y cubierto la parte de salud. Entonces, no tanto en esa parte. Pero sí lo vemos en América Latina, esa parte que es todavía mucho más delicada, que suma a la problemática ya de que por sí la persona está viviendo en sus dificultades de comenzar una vida en otro país. Empezarse a encontrar con todas estas barreras de la discriminación y más allá también en algún momento a la parte de la salud que se convierte en un punto muy, muy álgido realmente. Claro. Y yo estaba leyendo que no es lo mismo la discriminación que la privación de derechos humanos. Ahí me quedé yo un poco con duda. En general, ¿se podrían enumerar los principales derechos humanos de cualquier persona? La lista de los derechos humanos son 30 derechos básicos, ¿sí? Los podemos encontrar, son de fácil información en cualquier parte, lo podemos encontrar. Pero en este caso, el derecho a la integridad. O sea, ¿a qué vamos a mirar exactamente? El derecho a la vida, lo básico, el derecho a la identidad, a la integridad, a ser parte del derecho que tienen los niños, el derecho que tienen las personas que escriben los derechos de autores. O sea, dependiendo del área donde pongamos como el punto de mirada, vamos a trabajar toda esta lista de derechos que en algún momento nos muestra la carta magna de los derechos humanos. Híjoles, lo veo yo bien complicado. No sé qué opinas tú, Mariali, pero ahorita dices, Eliana, derecho a la vida. Pero allí yo te puedo decir tres temas polémicos. Esos tres temas, aborto, eutanasia, y lo que se habla mucho de la situación de orgación de órganos. Esos tres temas pueden dar para mucho discusión, sí, no, bueno, malo, la religión, la política, la ley, de acuerdo a cada país. Es bien complejo, ¿no? Es muy complejo porque obviamente cada país tiene la potestad, de acuerdo a su legislación, de marcar a qué da permisión, ¿sí? Habrá países donde la eutanasia está legalizada, el aborto es legal. Hay países, por ejemplo, en América Latina que han empezado a entrar dentro de sus constituciones estas leyes, que como ustedes lo mencionan, hay una parte de la sociedad que sale a protestar, está en contra de estos derechos fundamentales, pero se parquean también como en el punto de, yo también defiendo mi lado fundamental y mi derecho a tomar la decisión sobre mi vida, pero nos estamos olvidando que la vida de un bebé no es la vida de esa persona. Y en ese juego de palabras de quién es la posición, de quién es el derecho, de quién es la ley, entonces se pierde mucho realmente ahí la información. Y toda esta parte de los medios y toda esta parte de periodística, obviamente, aprovechan estas situaciones para publicitar y desinformar y generar toda esta cantidad de caos que se genera cada vez que se presentan estos temas. Pero lo fundamental y lo esencial es realmente donde está quedando la esencia de nosotros como seres humanos. Y en nuestro caso que defendemos y trabajamos precisamente por esos principios, nos vamos al punto de realmente cuál es la raíz de todo eso, quién se está beneficiando de todo esto, dónde está obviamente la parte económica que se está moviendo detrás de todo esto, porque por principio básico, la venta de órganos, el aborto, no es tema de religión, o sea, es un tema de principios y de moral. Pero el tema de la moral, ponerlo en juego, ahí en medio, al frente de una ley, se vuelve un tema como de controversia, entonces uno queda como... Y armarse uno de valor realmente y hacer la parte que a nosotros nos corresponde, espacios como estos de información, espacios de formación como lo que ustedes nos facilitan, doctor Alejandro, son esas herramientas que en algún momento nos permiten apoyarnos para poder nosotros crecer profesionalmente, continuar una labor de trabajo y seguir ajustando a la sociedad nuestros puntos de vista también y sobreguardar los principios básicos de la vida, de la protección, de la integridad y del ser humano. Esa parte yo creo que es esencial, finalmente, beneficiar al ser humano, que ese es yo creo que el objetivo principal de quienes defendemos los derechos humanos, para que podamos, Eliana, saber a quienes se requieren mayor cobijo, mayor apoyo, mayor ayuda. ¿Cuáles dirías que son los principales grupos de mayor vulnerabilidad? En todas las áreas hay un grupo de vulnerabilidad, dependiendo de cómo miremos la situación, problema de la sociedad. Si nos miramos de pronto en la primera infancia, todos los niños que en algún momento pudieran estar en este punto de vulnerabilidad, en pobreza, en abandono, niños con maltrato, si nos vamos un poquito con los adolescentes, muchas veces lo que ellos están expuestos también, muchas veces con todo lo que ellos están viviendo, si nos vamos ahorita al tema que yo trabajo tanto con el tema de la inmigración, allí podríamos hacer un barrido muy completo, porque hay vulnerabilidad en los jóvenes, hay vulnerabilidad en los profesionales, en las familias, hay vulnerabilidad en los adultos, que en algún momento, por el tema de la soledad, todo lo que en algún momento pueden vivir, pero en todas las áreas, en todas las áreas hay mucha vulnerabilidad, y yo pienso que también por eso los gobiernos, bueno, hablo por la experiencia de lo que yo veo acá, en cada área existen organismos que cubren y ayudan con esas necesidades, si no fuera tan visible esa problemática, yo pienso que los gobiernos tampoco invertirían en instituciones, en organismos, en recursos, para cubrir estas necesidades, y eso lo vemos en toda la sociedad, yo pienso que no es solamente de América Latina, o Centroamérica, o de Europa, o sea, realmente lo vemos en todas partes, y es un flagelo realmente de la sociedad como tal en general. Pero, revisando, por ejemplo, aquí en México, Eliana, el INEGI menciona que el grupo de mayor vulnerabilidad, y pone inclusive sus gráficas, es los grupos indígenas. Ok. Pero supongo yo que puede ser indígenas de Estados Unidos, los indígenas de Canadá, o de Alaska, o de Europa, o de Medio Oriente, ¿no? Acá también hay unos grupos indígenas, acá hay mucha vulnerabilidad con ellos, siendo que ellos son como las primeras naciones, y como primeras naciones, ellos deberían tener muchísima más protección del gobierno, y a ellos muchas veces se les son violados sus derechos fundamentales, y de hecho hay mucho abuso, olvido, poca accesibilidad, muchas oportunidades para ellos. Entonces, ni en países como estos tan desarrollados, y hay también acá una problemática muy alta con el tema de las comunidades indígenas también en este lugar. Entonces, también, como yo le decía ahorita, le comenté ahorita a doctor Alejandro, de acuerdo a donde pongamos como la mirada, en cada sociedad van a haber focos, donde vamos a encontrar esta vulnerabilidad, ¿sí? Vamos a buscar como, ¿dónde están esas situaciones o esas necesidades? ¿Dónde están esas vulnerabilidades? ¿Dónde están esos puntos, esa cuartica pata que le hace falta a la mesa? Y en cada bloque social o en cada grupo vamos a encontrar esa situación. Habrá una mesa a la cual le va a faltar una patica. Entonces, es identificar y ver qué planes de acción se pueden dar para trabajar a esa falencia que en algún momento se identifique y se observa. Y que las estadísticas muestran que esa es otra cosa. Digo, ahí voy exactamente, porque mi pregunta era ¿actualmente hay más discriminación que antes? Por ejemplo, se habla de una discriminación, no sé si estés de acuerdo, Mariale, en México, en la cuestión de los ricos y los pobres, los fifís y no los fifís. Sí, sí hay una discriminación. Sí y no, ¿no? O sea, creo que antes era más común otra vez, ¿no? O sea, antes creo que era muy, muy común, se escuchaba mucho, por ejemplo, esta, la película de Amarte Duele, no sé si lo ubicas, que ejemplifica esa discriminación que había en aquel entonces. Creo que hoy en día ya no tanto, porque creo que también hay discriminación al revés, ¿no? O sea, ya también se da la discriminación hacia la gente rica y, o sea, no sé, me parece que probablemente ahorita hayan más mezcolanzas en culturas, pero pues sí, de que era algo muy común, sí. Clasismo es algo a lo que quiero llegar, ¿no? Que parece ser que, o por lo menos uno que vive en México, pues lo ve mucho, ¿no? Y que se hacen diferencias con respecto a la clase. En la clase estoy hablando de social, económica, poder adquisitivo, ¿no? Y aquí la pregunta, Eliana, es si actualmente hay más discriminación o lo que pasa es que es más visible. Yo pienso también que ese tema también tiene mucho que ver con la visibilidad, porque el tema de las redes sociales ahorita muestra al mundo entero cosas que anteriormente nos enterábamos después, porque hasta llegar a una carta se demoraba como dos y tres meses para que llegara una noticia de un lugar a otro. Ahora es en cuestión de segundos, yo sé lo que está pasando al otro lado del mundo, entonces obviamente eso me va a mostrar más al momento la realidad de lo que está pasando, entonces como que tapar eso es un poco más difícil. En América Latina yo veo más el tema del clasismo, ¿sí? El estrato uno, estrato dos, estrato tres, estrato veinte, entonces tú tienes todas estas condiciones de vida y la pobre persona que está en el estrato unido vivirá con la ayuda y los impuestos que pagan los impuestos de las personas ricas, ¿no? Pero en lugares, por ejemplo, como América del Norte, el tema del clasismo no es tan visible y sí es más visible la discriminación social, ¿sí? Perdón, la discriminación, el racismo como tal. Es algo también muy, muy fuerte. Aquí el tema de los trabajos no calificados, ¿sí? En América Latina tiene un trabajo no calificado, es como, bueno, la persona es estrato uno, dos y tres, uno y dos, ¿cierto? Pero es que son los cargos, los trabajos como el señor que arregla el jardín, el señor que arregla el plomero, el electricista y todo eso, ¿no? Pero vaya un nivel a lo que cuesta un plomero, un electricista y un jardinero en América del Norte o un señor que maneja el bus. O sea, el señor que maneja el bus en América Latina es un señor de muy bajos recursos. El señor que conduce un autobús, un camión acá en América del Norte tiene un sueldo, quisiera yo tener el sueldo de esas personas. A veces yo digo, en medio de mi profesión yo me voy a hacer un cursito de electricidad para hacer unas horas estas porque solo porque una electricista venga a mi casa, solo porque venga y toque el timbre, yo ya la tengo que pagar. De acuerdo, a cada hora de trabajo son como 150 dólares la hora por lo que venga a hacer. entonces digo, yo como que me cambié. Ganan más que uno Eliana, pero no cantan más las rancheras algunos yo he tenido que contratar a Bañiles y bueno, parecen ingenieros con doctorado, ¿no? Pero la reflexión también sucede. Pasa, pasa. La reflexión que yo hago por ejemplo con las personas que nos ayudan en la casa, las niñas del servicio, del servicio doméstico y las personas que por ejemplo en aquí en un momento determinado hacen también ese trabajo. Una en América Latina por ejemplo es una niña o una empleada del servicio vaya a un restaurante cinco estrellas es que ni siquiera la dejan entrar. O sea, yo hago como ese ejercicio mental, ¿no? Acá no hay, si tú tienes con qué pagar el hotel de cinco estrellas de 10, de 15, de 20, tú entras, ¿sí? y nadie te va a mirar feo porque tú entras. O sea, si tú tienes para pagarlo entras. En América Latina yo veo que eso no pasa. Entonces, ahí sí el tema de la discriminación social es muy fuerte y es muy de mucha discriminación, ¿sí? Nosotros con el tema de la emigración por ejemplo lo vemos mucho a nivel laboral y el tema que eso siempre es como una situación ahí como con los hijos de migrantes que nacen acá no tienen problema de idioma hablan dos y tres idiomas han estudiado acá yo digo bueno nosotros como primera generación tenemos más dificultades por el tema de la inmersión por el tema del idioma por el tema de aprender y conocer la sociedad pero uno dice nuestros hijos que o los que han nacido acá que crecen acá estudian acá van a la universidad acá ¿por qué se encuentran con esa resistencia en algún momento a nivel laboral? y pasa y hay una universidad que hace tres años hice parte de ese trabajo sobre una investigación sobre discriminación sistémica y racismo y muchos de los ejemplos iban en torno a el momento de las oportunidades laborales porque hablaban bien los idiomas perfectamente habían estudiado acá tenían los diplomas de acá pero era John Pérez sí o sea no era Le Blanche o otro apellido así más rimbombante exacto con más con más vocales incluidas este es Pepito Pérez entonces Pepito Pérez tiene menos oportunidades que el muchacho John con todas las vocales dentro del apellido entonces allí empieza uno a darse cuenta que sí el tema de la discriminación se vuelve sistemática lo vemos también con el tema de a veces con las personas de 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 África que ellos no tienen por ningún problema con el idioma porque ellos por ejemplo aquí hablan el francés perfectamente pero empieza a haber otro tema con el tema de la discriminación racial entonces así digan que no que las sociedades están muy avanzadas que las sociedades que que ya no se ve tanto si pasa y pasa entonces por eso un dato importante María Eliana la encuesta nacional de discriminación que me hicieron el favor de compartirla yo no la conocía la Enadis 2017 nos dan esa cifra bueno ese dato porque es el último el último informe que publicaron menciona que también se discrimina por apariencia es decir si te ves diferente o te ves de otra clase o de otra raza o sea la apariencia parece ser que es algo que puede llegar a mayor número de discriminación esto porque ocurre pensando en un país por ejemplo como México que tiene mucha gente morena blanca pelirroja de todo tipo o Estados Unidos que tantos inmigrantes igual Canadá en Europa donde pues hay mucho traslado de diferentes culturas razas y demás no debería de ocurrir ocurre por no entiendo a veces con el tema de la inmigración a veces uno no entiende por qué por qué por qué pasa eso y les doy por ejemplo les doy un ejemplo en los años 60 cuando empezó la inmigración de Europa acá a Canadá con todo el tema después de cuando venía toda esa inmigración de italiana y de esa parte cuando ellos llegaron acá había mucha discriminación con ellos y no estamos hablando de personas que tengan algún tono de color diferente son rubios en su gran mayoría y encontraron esa dificultad cada grupo en algún momento cada grupo migratorio tiene una 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 dificultad para para ser parte de la sociedad nosotros podríamos decir los de América Latina los los argentinos de pronto que son como los más rubios de pronto como de nuestro bloque de nuestro cono sí y diríamos que ellos no tendrían de pronto como el llegar a esos países como tanto a diferencia como alguna persona de África o de nosotros de América Latina también hay muchas personas que son también de raza negra pero pasa pasa en qué momento en la estructura de nuestro pensamiento ese tema de de te veo diferente entonces hay un sesgo que me separa de ti y hasta donde yo vuelvo eso ya algo tan tan sesgado a mi a mi a mi criterio que marca esa diferencia ya muchas veces ni siquiera es del color de la piel es el acento en algún momento y a nosotros los latinos no es tanto el color de la piel es el acento para pronunciar los idiomas lo que marca más que el color de la piel porque fíjate que escuchándote me acordaba de lo que escribió Octavio Paz en uno de sus libros él decía que el mexicano tenía un complejo de inferioridad si recuerdas esto María no sé en qué libro lo publicó él mencionaba que el mexicano debido a su historia de conquista en donde la raza de cobre la raza de bronce este ve de repente a un rubio de ojos claros como superior y que eso se nos queda ya grabado en nuestra psique y que el mexicano cuando ve un rubio de ojos claros lo ve como que es rico es superior esto se preserva pues volvemos otra vez a lo que hay en nuestra memoria sobre el concepto de la clase ¿no? porque entre nuestros antepasados ¿cómo imaginaban ellos a los dioses? como aquellos seres que venían montados en grandes caballos que iban a venir a conquistarnos o sea venían a protegernos y claro cuando ellos vieron los indígenas tanto de América como de México como de todo Sudamérica cuando llegó toda esta época de la colonización que ellos llegaron a esa forma realmente los ricos eran nuestros países los ricos éramos nosotros pero en esa inocencia y en esa en esa en esa aceptar lo que en ese momento llegó quedó tan tan incrustado en la información del colectivo de nuestra cultura que hasta el día de hoy sí se ve sí se ve y uno lo ve y uno ve a las personas supremamente preparadas y sobre todo aquí con el tema de la inmigración uno ve personas muy preparadas con un nivel de conocimientos y formaciones que uno dice Dios mío esta persona que hace haciendo ese trabajo no calificado o sea si vino a este país con una con sus con sus diplomas ¿por qué no se le puede reconocer? porque de pronto en algún momento no tienen el idioma sí pero es que el tema del idioma no no te quita tu nivel de 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 inteligencia tus conocimientos y ahí empieza a afectar la autoestima de las personas y ve uno la cantidad de depresiones en profesionales doctor Alejandro que golpeados por el tema de 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 la desvalorización profesional y estamos haciendo una violación del derecho de un derecho el derecho de la de la oportunidad profesional para las personas pero y a veces el tema es solo que el que no nacieron ahí no o sea no estuvieron ahí no y abrir camino también muy difícil muy difícil y en ello también a veces de lo que yo leía es que a veces se da la discriminación por omisión y esto hace que acá estamos la discriminación por omisión pero esta situación a veces es menos visible o menos detectable pero el hecho de no incluir a ciertos grupos para una beca para un ingreso a algún lugar para este atender etcétera es como no te veo y también es una agresión y también es una violación de derechos humanos y también es una discriminación pero a veces no se detecta o no se ve es que el problema es cuando es sistémico y el tema es que la discriminación se ha convertido en sistémico y ahí ya no lo detectamos ahí ya se vuelve normal y el peligro es cuando ya para mí es normal ok esa esa es el el punto de quiebre del tema del de cuando se vuelve invisible se vuelve invisible es que para mí se volvió normal y la normalidad es la el peor peligro que hay para los derechos humanos porque como es normal no veo en qué momento yo te estoy violando tus derechos porque es normal y lo peor es que para la otra persona que está siendo abusada también se convierte en normal y no se da cuenta que están siendo abusados de sus derechos es la normalidad que es la lo que le da esa 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 no visibilidad hace parte del sistema de la parte sistémica en que se ha convertido la discriminación a veces creo la gente no se da cuenta porque por ejemplo este programa de decisiones vitales llega mucho a jóvenes y a veces el joven es discriminado y no conoce sus derechos no sabe es muy común y yo lo he escuchado a mis pacientes no sé tú Mariale que luego los policías son bien canijos con chavos jóvenes y lo que hacen es sacarle dinero entonces ya sea porque están fumando tomando o haciendo alguna cosa en el coche o con la novio o con el novio etcétera entonces si hay mucho abuso sobre todo en la policía con los jóvenes y en otros campos también pero yo creo que el hecho de que ellos no sepan cuáles son sus derechos es que se permite este abuso ¿es así? total ese es un punto que yo pienso que daría un programa entero ok solo para ese pero pero es un tema muy sensible porque por el tema de la autoridad en algún momento ese tema de salvaguardar la seguridad social en algún momento es la palabra de la víctima con la palabra de la autoridad y si en ese momento la víctima realmente es víctima víctima como realmente me están acusando de algo porque simplemente creyeron que yo era un delincuente porque de pronto estoy caminando y mi color de piel es diferente y estoy a las 10 de la noche pero yo no estoy haciendo nada pero me detuvieron y me montaron en una patrulla y me están acusando de algo que yo no hice entonces es la palabra de esa persona con la palabra de una autoridad entonces ahí es muy complicado y ni que decir en algún momento las mismas autoridades de nuestros países o sea también cuántas veces no vemos abusos no nos quedamos solamente aquí en América del Norte o sea en América Latina el tema del abuso de la autoridad es es impresionante ¿sí? y de hecho porque sale todo el tema de los derechos humanos o sea porque es tanto el abuso en algún momento que que hay que legislar y proteger al individuo como tal porque su voz sola no 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 tiene un eco entonces algo hay que agarrar a la persona como tal al individuo como tal para que en algún momento si es atropellado haya algo o alguien una institución una ley un ente jurídico que pueda defender la injusticia que se está cometiendo con esa persona y lo hemos visto Eliana no sé si recuerden María Eliana en Estados Unidos una persona de color lo este sometieron a unos policías y lo golpearon terminaron matándolo y fue un escándalo pero bien dice Eliana quiere hacer como muchas voces para ser escuchados para ser este valorados y para que se haga justicia ¿no? De hecho nosotros yo acá aquí en Montreal yo hago parte de CRIO que es un organismo de por la defensa de los derechos humanos la oficina principal está en Toronto su director es Mario Guilombo y con él siempre trabajamos muchos temas de interés de esta clase de casos cuando hay un abuso con alguna persona cuando hay un tema de discriminación a nivel laboral porque el tema es lo que viene de la mano emocional con esta experiencia ¿sí? Entonces el acto la acción discriminatoria sobre la persona y el impacto que vive esa persona lo que la afecta emocionalmente lo que en algún momento puede hasta caer en una depresión Claro ese es el punto sí, sí, sí esa es la parte delicada en algún momento y como es una persona que en algún momento nadie sabe y nadie conoce pues nadie sabe por qué la persona se suicidó o qué fue lo que pasó o se regresó para su país y nadie se dio cuenta que esa persona se fue con una depresión muy fuerte o sea es muy alto es muy alto la cantidad de situaciones que vienen de la mano con un acto de discriminación y con un acto de violación de los derechos sobre una persona Imagínate el joven que es discriminado en su escuela en el ambiente donde vive para ingresar en un lugar o por su color su condición su orientación sexual etcétera tan necesario jóvenes de esta necesidad de integración social y que sea excluido discriminado marginado por supuesto lo llevan a depresión y pues sí ahí se disparan mucho los suicidios y yo quiero recalcar qué bueno que comentas esta parte de que eres directora ejecutiva de CRIO Mission Quebec en donde pues hay una este organismo con sede en Toronto que trabaja precisamente por la defensa de los organismos sin ánimo de lucro que trabaja con la o perdón por la solidez y visibilidad de la comunidad de habla pan en Quebec porque alguien que llega como migrante pues tiene muchos duelos no pierde el ambiente donde estaba la comida la familia la cultura este la moneda es decir en ese momento deja todo ello y por eso hay fuertes duelos y el hecho de ser discriminado excluido señalado marginado o como decía yo con omisión no lo pela en ningún lado pues también lleva a una dificultad que tiene que atravesar y puede resultar una fuerte crisis emocional que lo lleva a una depresión y a un riesgo suicida ¿no? Pues doctor Alejandro por eso llegué yo a su instituto precisamente precisamente por las experiencias que yo vi muy cerquita acá con con familias con casos de suicidio porque profesionalmente como psicólogos tenemos unas herramientas para abordar unos temas pero yo sentía que yo me quedaba cortica cuando nos enfrentábamos a estos casos o sea teníamos las herramientas para acompañar a las familias desde toda la parte de la iglesia católica como tal que es mi trabajo y mis otros trabajos son voluntariados pero mi trabajo de bases en la iglesia en la arquidiócesis de Montreal todo ese tema de la de la facilidad que yo tengo y el acceso a las familias y cuando nos empezábamos a encontrar con este tema del del suicidio entonces cuando cuando llegaban las familias empezábamos a hacer la visita para identificar qué era lo que había pasado nos encontramos con toda esta realidad o sea por un lado era el manejo del duelo que como lo hablaba el fin de semana en esa conferencia tan interesante que tuvimos con usted el duelo por muerte es un duelo fuerte pero es que el duelo por suicidio es otro tema completamente distinto y el duelo dentro de la inmigración trae otras aristas todavía mucho más profundas porque por sí los duelos de la inmigración ya ya han dejado huellas muy profundas en la persona entonces las bases emocionales internas de las familias migrantes son 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 muy o sea son muy frágiles y y esas experiencias te van quebrando cada vez más por fuera más más por dentro y obviamente en estos formatos de de familias así un poco como como quebradas como desajustadas sin tener claro como para dónde voy esa lectura no la la tienen nuestros hijos muchas veces los adolescentes entonces también se sienten como desubicados y si a esto le vemos una experiencia que alguna familia vive un tema de suicidio un papá un hermano un primo o algo entonces son son huellas tan profundas que se vive al interior de las familias que 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 ve uno o sea que siente uno que profesionalmente se va quedando cortico de herramientas para brindarle a las familias y y realmente haber terminado el el la formación en el instituto de de suicidología como lo hablábamos la última clase esto es un una información que debe manejar que se debería manejar no solamente el área de la salud en general sino los docentes en los organismos comunitarios o sea hacer ese trabajo de mayor visibilidad porque hay quiebres muy profundos dentro de las personas y y queda en silencio es un silencio profundo que queda en la sociedad y pues sí uno más en la lista que falleció pero pero nosotros cuando nos damos cuenta de de esa realidad no nos podemos poner como una bendita en los ojos y no está pasando nada no yo pienso que a estas alturas de nuestra vida con el conocimiento que que hemos tenido las formaciones que hemos tenido y lo que la vida nos está mostrando no nos podemos quedar con con una venda en los ojos y pensar que no está pasando nada yo hice una encuesta en twitter tenemos una este cuenta y pregunté yo pues apenas 24 horas el 100% de las personas respondieron que sí habían sido víctimas de algún tipo de discriminación entonces pareciera ser que a todos nos toca en mayor o menor grado antes después este pero necesitamos tomar acciones antes de llegar a este punto me gustaría que María le nos compartiera si tienes algo que recomendar a todas las personas que nos hacen el favor de estar con nosotros si Alejandro si Alejandro mira hay un libro que se llama no te calles no que es este con seis influencers de hecho me parece y hablan como ciertas historias justo pues de discriminación y que si tú ves que alguien está discriminando a alguien pues que también hables y lo defiendes creo que es una buena opción para leer está este libro y bueno de películas hay híjole muchas montón no o sea la realidad es que porque lo puedes ver desde muchísimos ángulos entonces bueno ahorita las que voy a recomendar está la de historias cruzadas que tiene que ver con esta historia de cuando pues discriminaban a la gente de color por ejemplo escolarmente tenemos la película de estrellas en la tierra de un chico este que también lo discrimina este porque no o sea aparentemente lo tratan como si estuviera tonto no entonces bueno está también muy interesante hay otra película que se llama campeones también es de un grupo de síndrome de Down y junto con esto también está la de Extraordinario también es una película bastante famosa de este chico que lo operan varias veces de la de la cara ¿no? y pues así hay muchísimos ¿no? la de pre-shoes y pues yo creo que hay de de todo yo te preguntaría María Le debe haber muchas de discreción por orientación sexual ¿no? ah sí también está la de mujer contra mujer esa es buena porque este así se llama en la versión este española porque así la pueden encontrar de hecho como mujer contra mujer y eso es interesante porque marca tres épocas del tiempo de los sesentas en los setentas y en el dos mil ¿no? y es una pareja bueno son parejas lésbicas y en cada tiempo pues hay un tipo de discriminación entonces también es bastante interesante ver eso pues pues compartirlas porque del ámbito de la población con una orientación sexual diferente este si hay mucho material a lo largo de la historia yo me acuerdo de la película Milk que fue uno de los precursores para los derechos humanos de los homosexuales en Nueva York que también fue muy duro muy fuerte para él le costaba el trabajo este lo corría de todos lados y bueno finalmente este logró un avance y como decía Eliana visibilidad que yo creo que es algo importante para lograr un avance en esto y ¿a qué redes pueden la gente seguirte Mariale para que le compartas estas recomendaciones el día de hoy? Sí claro me encuentro en Facebook como arroba psicoterapeuta María Alejandra Buenfil al igual que en Instagram y en Twitter como arroba mario-ale-1 ahí me encuentro excelente y yo también les pasaré lo que encontré de esta enadis la encuesta nacional es interesante revisarla y si nos compartiría este Eliana algunas pues manuales sobre derechos humanos o algo que existe en la actualidad como un tríptico una guía que se pueda compartir pdf virtualmente ¿no? Hay una hay un hay un movimiento de jóvenes por los derechos humanos yo le voy a pasar el link doctor Alejandro de hecho el trabajo de ellos es formación formar a los jóvenes y están súper bien documentados en materiales y de hecho anualmente hay un encuentro en la ONU en Nueva York a finales del mes de junio julio yo ya he participado en esos encuentros y realmente son maravillosos porque vienen jóvenes de todas partes del mundo que han venido trabajando proyectos de formación y uno se escribe con ellos y puede participar y de hecho te pueden enviar el material de formación donde te entregan los cuadernillos te encuentran te enseñan te pasan videos puedes visitar su página de Facebook ellos tienen páginas de todo Facebook Instagram y todas todas las redes y hay pequeños videitos con cada uno de los de los de las de los derechos donde los explican de una forma muy 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 bonita y está todo el material accesible es completamente gratis porque precisamente ellos ellos el objetivo de ellos es la formación la difusión y que la gente conozca los derechos humanos totalmente de acuerdo gracias porque nos puedas compartir todos estos materiales la gente debe conocer pero yo creo que especialmente las nuevas generaciones los jóvenes porque son los que van a poder empujar lograr el cambio y aquí las dos últimas preguntas Eliana ¿cómo podemos disminuir la discriminación? sabemos que la información es importante ¿de qué otra forma? contando los casos exponiéndolos haciéndolos visibles es la forma de romper el silencio cuando las personas comentan hacen sus testimonios de lo que ha estado pasando se visibiliza la problemática si no se cuenta pues sigue oculta y la gente sigue pensando que es normal no pasa nada pero el tema es sistémico entonces como ya es sistémico si yo no lo digo si yo no lo hablo si yo no lo presento si yo no me acerco a las oficinas de derechos humanos y expongo mis casos ¿cómo vamos a mostrar que realmente hay una necesidad? a través de las encuestas cuando las universidades acá en Montreal la universidad de la UCAM que es la universidad principal de acá hizo una investigación sobre la discriminación sistémica hace casi cuatro años y mostró o sea está ese documento de hecho se lo voy a pasar para que también lo tenga y lo pueda leer porque tenemos un resumen de ese trabajo y lo que arrojó sobre qué población estaba más marcada la discriminación qué poblaciones quedaron finalmente con menos oportunidades y menos accesibilidades a programas recursos y proyectos entonces hay existen se ha estudiado se ha mostrado ya sabemos que es una verdad pero se presentó se mostró y ya nunca más se volvió a hablar del tema pero es que ahí murió todas las cosas no todos los días alguien vive una situación de esas todos los días los chicos en las escuelas hay un caso dos casos tres casos laboralmente profesionalmente en la calle o sea socialmente es un flagelo de nuestra sociedad entonces hablarlo contarlo presentarlo ir a las oficinas que en algún momento te pueden dar esa ayuda es creo que la herramienta que necesitamos para que no se haga esto más más invisible así que todas las redes sociales han funcionado mucho como decías Alejandro y suben los videos y lo publican hay un dato curioso te compartimos Eliana no sé si te enteraste que estabas en Canadá pero resulta que aquí en México hace un mes o no sé más o menos cuánto tiempo no mucho dos chicos gays se dan un beso en un parque público sí muy famoso es famosísimo y más no sé Gracias.